Bueno, gracias por este espacio que le dan al INTA para poder difundir nuestros conocimientos y poder transferir toda esta tecnología desde la agroecología. Como vos bien dijiste, son todos huerteros de traspatio, donde ellos cultivan sus verduras, sus hortalizas, sus flores, sus frutos, a partir de lo que producen en esos pequeños espacios, en esos medianos espacios. Hay gente que realmente produce para autoconsumo, pero también a lo mejor seguramente hay gente que pueda vender, que pueda intercambiar, que pueda hacer volumen. Nosotros desde Pro Huerta estamos dos veces al año, una en otoño y la otra en primavera. Lo que sucede es que la de primavera, por el mismo clima, hace que la gente se entusiasme y tenga mayor ganas de salir, estar al aire libre, disfrutar de las jornadas de la tarde o de la mañana para sembrar, para regar, etcétera, etcétera. Hace un ratito estuvimos en el vivero municipal, donde hay una producción excelente, de excelentísima calidad hortícola. Quedé maravillada y quedé muy contenta porque se han ido llevando etapas por etapas todo lo que uno le está sugiriendo que se puedan hacer. Así que también hoy a la mañana estuve en GAN, en el centro de jubilados, que también articulamos con la escuela agropecuaria. Es decir, el Pro Huerta es esto, es una gran masa de personas pero que están totalmente articuladas y en red, con instituciones, con los organismos tanto municipales como nacionales y obviamente nuestro gran motor son los huerteros. Ustedes habrán paneado y habrán visto que realmente hay mucha gente y queremos que esto se transmita, se difunda y quede plasmado, que no solamente sea una movilización por una necesidad, sino que sea también cultural, que quede arraigado en nuestra cultura de que si tenemos un pequeñito espacio de tierra se puede aprovechar para cultivar un montón de hortalizas. A lo mejor no serán en un volumen de una huerta comercial, pero sí para abastecernos de todos los alimentos sanos y frescos cargados desde el punto de vista de valor biológico, de vitaminas, minerales, que uno pueda aportar para nuestra dieta. En donde se ahorra muchísima cantidad de insumos económicos porque también nosotros desde la agroecología difundimos técnicas agroecológicas naturales con los mismos productos que de la huerta salen, con elementos caseros, con productos muy de muy, casi de nada dosis de químico, acá no existe, pero a su vez estamos intercambiando estos elementos y estos conocimientos para que el huertero los adopte como tecnología en sí misma y de esa manera pueda cultivar, hoy produce, hoy aplica algo y ya mañana lo puede cosechar y acá no pasó nada. Y realmente la fortaleza y la bondad de calidad hortícola o calidad alimenticia que tienen esas verduras no tiene ni punto de comparación con las otras que a veces, bueno, nos vemos obligados a comprarla porque nuestra huerta no puede abastecernos de todo, pero sí de gran parte de las hortalizas de fruto, de hoja, que en este momento de la época del año vienen.